Hijo de las flores, machitas de tristeza, cuando las heridas sacan de calco, oye, oye Hijo de las flores, machitas de tristeza, cuando las heridas sacan de calco, oye Compadre yo, no me delventes, que atrás viene lo que alante va a quedar, dice así Primero me dijo, ya complicado, a gastarme un poco de dinero, tu padre, tu padre, que no te vino De apariencia, pero me consejo de decirte, que al invierno se vaya a quedar, yo no soy de hermana Compadre yo, no me delventes, que atrás viene lo que alante va a quedar, dice así Primero me dijo, ya no me sufrí, porque cuando tú se grabó, tu padre, que me quiera Siempre a mi manera de decirte, que atrás viene lo que alante va a quedar, yo no soy de hermana Los decline, yo no soy de hermana, yo no soy de hermana, yo no soy de hermana, yo no soy de hermana ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice así, vamos, vamos, vamos. Me dijo a la agua que yo la buscara, que mis sueños ganan a controlar, mientras sus ojos lloran. Que puedo borrar la certeza de su alma, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla. Dice así, dibujo a alguien que me quiera, siempre mi manera, de decir que nada me sube, me voy a pasar de la agua.